Estimados alumnos, vamos ahora a hablar del teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo, en inglés FTC, en su parte 2. Y lo que dice es que si F es una función continua en el intervalo cerrado AB, entonces el área, acuérdense que el área se calcula como la integral de AB de la función de X, que acuérdense que es base por altura, ¿se acuerdan? Es F mayúscula evaluada en B, que es el límite superior, menos F mayúscula evaluada en A, que es el límite inferior, acuérdense, y superior. Esas F mayúsculas son las antiderivadas. Recuérdense que por la parte 1, la integral y la derivada son operaciones, bueno, son funciones, perdón, inversas. En este caso, F mayúscula, cuando la deriven, les dará F minúscula. Ahí está lo de funciones inversas, ¿ok? Bueno, como ejemplo 1, vamos a hacer esta integral. De menos 2 a 1, X cúbica. Entonces, yo identifico que mi función, pues es X cúbica, ¿verdad? Y también identifico que esta función es continua en el intervalo 1 a menos 2, que es donde tengo que integrar, ¿no? Eh, disculpenme, está mal escrito, ¿verdad? De menos 2 a 1. Si no es continua, porque para dibujarla no tengo que levantar el lápiz, ¿verdad? Bueno, voy a buscar una antiderivada, es decir, una función que cuando yo la derive, llegue a X cúbica. Y lo primero que se les debe a ustedes ocurrir, yo creo, es que debe a esa X cuarta. Porque X cuarta, cuando yo la derivo, me da 4X cúbica, ¿se acuerdan? Entonces, casi llego a F, pero no llegué, casi, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Ese 4 está de sobra, ¿verdad? Sí, ese 4 está de estorbo. Entonces, ¿qué les parece si en vez de derivar X cuarta, derivo X cuarta entre 4? Entonces, como el 1 cuarto sale, me quedaría así, ¿no? Sale el 1 cuarto y derivo X cuarta, que será 4X cúbica. Y eso se simplifica a X cúbica. Y ahora sí ya tengo exactamente la función. Entonces, la antiderivada F prima, perdón, F, discúpenme, F, está ahí, es X cúbica. Si yo la derivo, si yo derivo, perdón, aquí está todo mal, espérense, estoy equivocado. La antiderivada, por lo tanto, la antiderivada F es X cuarta sobre 4. Porque ya vieron que si yo la derivo, llego a F, ¿verdad? Si yo hago F prima, me da X cúbica. Entonces, para encontrar el área, lo que voy a hacer es que esto es igual a la F mayúscula que acaban de encontrar evaluada en menos 2 y le voy a restar evaluada en 1. Es decir, menos 3, menos 2, perdón, a la cuarta sobre 4 y le voy a restar 1 a la cuarta sobre 4. ¿Ok? Antes de eso, lo que pude haber escrito también, que de hecho, lo que se suele hacer es decir X cuarta sobre 4 evaluada, así se pone una raya, de menos 2 a 1. ¿Sale? Y esto es igual a lo de aquí. Sustituyo los valores. Vean cómo aquí va el límite Me equivoqué, ¿verdad? El profesor que ya tiene tanto que no integra lo hizo mal. Perdón, muchachos. Espérame tantito. Pero ahorita lo arreglo. Mejor ahorita que es superior menos inferior. Disculpenme ustedes, ¿eh? Es superior menos inferior. Siempre es menos, ¿eh? Vean que aquí es menos. Y aquí también decía que este es el superior y el inferior. Ya. Asunto arreglado. Entonces, ahora sí, 1 a la cuarta es 1. Un cuarto menos menos 2 a la cuarta es 16, ¿no? y el menos se hace positivo porque es menos a la cuarta. Simplifico. Un cuarto menos 4. Aunque hubiera sido realmente mejor dejarlo en cuartos, ¿no? Lo dejamos en cuartos porque así es más fácil la resta. Menos 15 cuartos. Esa es la respuesta. Menos 15 cuartos. Ahora, algo que me gustaría que alguien, estoy seguro que alguien se lo va a preguntar. Cuando estamos en clase presencial, alguien me pregunta, profe, ¿y por qué si esto es un área? Área. ¿Cómo que me da un área negativa, profe? Bueno, vamos a hacer la gráfica aquí rápidamente. X cúbica es así. Esto ustedes se lo saben porque llevaron cálculo diferencial. Y va desde menos 2 a 1. Entonces, el área vamos a ponerla del lado derecho, el área sería, oh, que el agua ya va. Del lado derecho, el área bajo la curva es esta. ¿Sale? Aquí está el 1. Y del lado izquierdo, si este es el menos 2, el área bajo la curva, realmente el término más correcto sería entre el eje X y la función y la curva es esta. Si se dan cuenta, el área bajo la curva de 0 a 1, que es el área sombreada en rojo, esa va a ser positiva. Y el área atrapada entre la función y el eje X de menos 2 a 0 es negativa. Y pues, claramente, el área en azul es más grande que el área en rojo. Entonces, por eso es que la área resulta ser negativa. ¿Ok? Área negativa no existe como tal en el concepto del cálculo integral y el cálculo de áreas. Es, o significa que el área está entre el eje X y la curva, pero del lado izquierdo del 0, ¿no? Y aquí se aprecia claramente. Bueno, en general, entonces, lo que vamos a tener es que la integral de A a la B de Fx de X va a ser igual a la antiderivada evaluada de A a la B. Hay otra notación que también la pueden encontrar, se las doy, que es el uso como de un corchete. ¡Uy! Dios mío. ¡Uy! Cuando esto pasa me causa mucha risa. de A a B esa B me quedó horrible, pero la corregimos y también a veces usan dos corchetes F de X de A a B. Cualquiera de las tres notaciones implican evaluar la antiderivada en los límites. ¿Sale? Ya sabemos que se sustituye primero el superior y se resta la sustitución de el inferior. ¿Ok? Bueno, veamos otro ejemplo. Vamos a crear el área bajo la curva o la función X cuadrada más 1 en el intervalo 0 a 2. Entonces, calculamos que el área es igual a la integral de X cuadrada más 1 vean cómo puse paréntesis de 0 a 2 porque es base por altura. busco una antiderivada que tenga sentido. Vamos a buscarla aquí. Para X cuadrada debería ser X cúbica. ¿Ok? Y para 1 pues debería ser X. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto me da 3X cuadrada más 1, ¿no? bien. Obviamente no es lo mismo pero si aquí le pongo el entre 3 yo tengo aquí el entre 3 y ya me quedó. Entonces, la antiderivada F es esta. Entonces, es X al cubo sobre 3 más X evaluada de 0 a 2 o se hace 2 al cubo sobre 3 ¡Ay! ¿Qué fue? Me quedan los 3 de veras. Voy a ser planas. Dios mío. 2 al cubo sobre 3 más 2 le pongo yo paréntesis y abro un corchete gigante y le hago así, miren. Y luego 2 al cubo sobre 3 más 2 luego ¿cuánto es este aquí como que la regla? Ah, no, es que era aquí es el 0, perdón, aquí es el 0, aquí es el 0. Ya. Es superior menos inferior. Entonces, es 8 tercios más 2 menos 0 en este caso, ¿no? Todo esto se hizo 0. No siempre, entonces tengan cuidado, no siempre que el límite inferior o superior es 0, todo el término se hace 0, ¿ok? De sí, entonces tengan cuidado. Aquí sí, pero no siempre. Entonces, 8 tercios más 2 es, para los expertos en quebrados, es 14 tercios, ¿no? Y ese es el área bajo la curva. Y ya, es todo. Entonces, vean cómo podemos integrar de una forma muy fácil integrales definidas. Porque como sabemos derivar, de algún modo sabemos integrar. ¿Por qué? Porque son operaciones, funciones, perdón, inversas. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de la integral indefinida. La integral indefinida no tiene límites de integración. Pues yo digo, la integral de fx de x es una antiderivada, ¿ok? Donde ya sabemos que f' es igual a f, Que donde ya sabemos que f' es igual a f, ¿no? Pero, quiero que vean lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo que mi función es x cuadrada. Ya sabemos que la antiderivada es x al cubo sobre 3. La acabamos de hacer aquí en el ejemplo anterior. Pero también, fíjense cómo esta antiderivada funciona. Y si no, lo vamos a derivar. f' es 3x cuadrada sobre 3 más 0, ¿no? O sea, es esto. Pero también, vean esta, miren, x al cubo entre 3 menos 21. f' es 3x cuadrada sobre 3 menos 0, que es esta. Entonces, todas esas funcionan. Le puedo sumar o restar cualquier constante y me va a dar. Entonces, la integral indefinida no solamente es igual a f de x, sino le puedo sumar una constante arbitraria. ¿Ok? Y esto de integral indefinida y eso nos lleva a poder decir que la integral de a a b, que es la integral definida de fx de x, se puede escribir como una integral indefinida evaluada de a a b. ¿Ok? Entonces, les repito, esta es la integral indefinida. Muy bien, bueno, con eso terminamos este video y le seguimos después con...